Mi nombre es Alba Morales. Llegué aquí a Miami en diciembre de 1982. No llegué, me trajeron mis padres. Era menor de edad, 16 años tenía, sin saber que en el futuro me iba a quedar ilegalmente aquí en Estados Unidos. En 1986 mi hermano y yo me aplicamos para una amnistía, se llamaba Lula, la cual después de 19 años de esperar por una entrevista con ellos, con inmigración, me negaron mi residencia, me negaron mis papeles, me quitaron mi permiso de trabajo que tenía en ese tiempo y me quedé sin ningún estatus aquí. Yo después tuve dos hijos, los cuales después me quedé sola con ellos. Tuve que tener hasta tres trabajos para poder mantenerlos aquí sin papeles, limpiando casas, oficinas, lo que saliera. En el 2017 una gran amiga mía me dijo que viniera aquí donde el doctor Eduardo Soto, que él era muy bueno. Yo ya lo había habido nombrar por televisión y así. Vine aquí, hablé con él, les puse mi caso, les puse la situación que tuve con Lula en los años anteriores y me dijo que él me iba a resolver mis papeles, que él iba a resolver mi situación. Yelina Peña se encargó de mi caso. Gracias Yelina. Ella es muy linda, me ayudó muchísimo, me despejó muchas dudas, me atendió muy bien y después de un año y medio ya tengo mi residencia. No tuve ni entrevista, no tuve que se mueve, no tuve que viajar a mi país, nada. Esto ha sido una obra de Dios y del abogado Eduardo Soto. Estoy muy feliz, muy agradecida. Mis hijos ya están grandes, mis papeles los hice por medio de mi esposo, el esposo es cubano y gracias a esto voy a llevarlo a Colombia y él me va a llevar a Cuba. Gracias Doctor Soto, gracias a los míos. ¿Cómo es que te haces un medio de mi cabeza? Gracias a todos y a todos, gracias por ver el video. Reino a todos por la gente. Gracias por ver el video. ¡Has un video. Gracias por ver el video.